Buenos días, señorías, y también quiero darle bienvenida al público que hay esta mañana aquí para asistir al debate, para la aprobación de la ley. Tengo que decir que desde un primer momento el Gobierno nos trajo un anteproyecto de ley donde tenía claramente tres argumentos generales. El primer momento era facilitar la inversión productiva, era uno de sus argumentos, eliminar obstáculos y facilitar los trámites. Esos eran los tres argumentos que nos decía el Gobierno que habían sido el causus belli para atraer esta nueva ley. El objetivo fundamental era no impedir la creatividad empresarial. Y con ese objetivo, pues se puso en marcha este mecanismo de una ley que el mismo Gobierno ha definido como una ley no intervencionista. Yo diría no una ley no intervencionista, todo lo contrario. Lo que han hecho es una ley light, muy light, donde no hay compromisos ningunos para actuar posteriormente a base de decretos y de reglamentos. El propio Consejo Jurídico de la región ya nos decía que este anteproyecto de ley permite un desarrollo casi autónomo de los reglamentos. No contiene unos mandatos mínimos para el desarrollo de los reglamentos y que, además, tiene poca precisión jurídica. Con lo cual, con este argumentario, nosotros entendemos que el objetivo del Gobierno es todo el contrario. No es que no sea intervencionista, sino que es sumamente intervencionista, puesto que deja todo el desarrollo de la ley no al debate parlamentario, no a que aquí podamos escuchar las partes, sino a su posterior desarrollo en base a su criterio, al criterio del Gobierno de turno, que puede ser el que hay ahora mismo o puede ser otro Gobierno distinto. Eso es mucho más intervencionista que si hubiésemos sacado una ley clara, concisa, hacia dónde queríamos ir. Pero, además, no solamente conformándose con eso, elimina uno de los principales actos, uno de los principales encuentros, donde puede haber un debate de todas las partes, donde pueda estar presente o donde están presentes el sector del empresariado, el sector de la universidad, el sector del consumidor, como es el Consejo Asesor de Turismo. Con lo cual, yo difiero mucho del objetivo que el Gobierno nos traía en la ley. Yo creo que es todo lo contrario, que es una ley muy intervencionista. Porque, además, es difícil, es muy difícil entender que se nos llene la boca diciendo que el turismo es uno, o que debiera ser uno, ahí discrepamos la compañera Cabrera y yo, de que debiera ser uno de los pilares importantísimos en el desarrollo de esta región, el turismo, y que queramos, como así lo vamos a hacer, definirlo como una industria y que, sin embargo, hagamos una ley con tantas deficiencias. Porque, además, la experiencia nos dice que esto luego nos sale bien. Y hay experiencias anteriores. Por ejemplo, en el 95 aprobamos la ley de accesibilidad, que está todavía sin desarrollar nada y que la vamos a modificar. En el 2003 aprobamos la ley de servicios sociales. Su desarrollo estaba previsto en dos años. Han pasado más de diez años y no se ha hecho absolutamente nada. En el 2007 se aprobó la ley de renta básica, que había que desarrollar en un reglamento en seis meses. Han pasado ya seis años y tampoco se ha hecho nada. Ese es el criterio. Ese es el criterio. Con lo cual, a nosotros hoy tenemos un sentimiento agridulce. Y lo explico. Dulce porque entendemos que cualquier avance es positivo. Y si hay una parte del colectivo del turismo que está de acuerdo, a nosotros nos satisface. Pero también agridulce porque creemos que podíamos haber ido muchísimo más, que podíamos haber hecho una ley que hubiese afianzado el turismo como un pilar importantísimo, que se podían haber abierto muchísimas puertas para potenciar el turismo en la región y que, sin embargo, hemos cerrado las puertas a cal y canto. Nos encontramos hoy con una ley que tiene 57 artículos, cuatro disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y tres disposiciones finales. Como bien ha dicho el presidente de la comisión, el Grupo Parlamentario Socialista presentamos una enmienda a la totalidad, que se nos votó en contra, y hemos presentado 32 enmiendas parciales, de las cuales nos han aprobado una y nos han transaccionado seis. Bien, yo tengo que agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario, señora Cabrera, la sensibilidad que ha tenido con haber aprobado esas enmiendas, pero creo que ha sido poco el esfuerzo que han hecho. También tengo que reconocer que hemos hecho algo importante, es como ha sido crear una ponencia donde hemos escuchado en esa ponencia a personas entendidas en la materia, verdaderos profesionales e intelectuales del tema. Pero también nos queda una sensación de por qué tanta prisa, por qué, si fuimos capaces de hacer una ponencia, por qué tanta prisa para eliminar la ponencia en una sola sesión, cuando eso nos podía haber dado juego a debatir, a llegar a algo más importante. Insisto, parece como que al Gobierno y al Grupo Parlamentario que lo sustenta le diera miedo dar avances importantes en conseguir que el turismo sea un pilar importante, como lo es en las comunidades limítrofes a las nuestras, como es un pilar importante en Baleares, como es un pilar importante en Andalucía, en Cataluña y en Andalucía, todo el arco mediterráneo, excepto en este rinconico que es un paraíso que se llama Región de Murcia y que no somos capaces, por diferentes motivos, no somos capaces de poner el turismo a la altura que debiera de estar. Porque no es solamente la ley, insisto, es que estamos aprobando los presupuestos y nos vamos a encontrar con un presupuesto que la partida destinada a turismo significa el 0,1% del total del presupuesto. El 0,1% del total del presupuesto. Y yo sé que el consejero señor Cruz, al que yo aprecio, hace o intenta hacer virguerías, que decimos por aquí, pero por muy virguero que sea, es difícil, es muy difícil que con un presupuesto tan pequeño y además que la mayor parte de ese presupuesto se va al capítulo 1 y al capítulo 2, insisto, con ese presupuesto tan pequeño es imposible, es imposible que hagamos la apuesta que tenemos que hacer por el turismo. En cualquier caso, yo quiero aquí traer a coalición algunas de las enmiendas que entendíamos que eran importantes. Nosotros, insisto, siempre hemos querido tener la necesidad jurídica, y de ahí que entendíamos que la ley era importante, para liderar un proyecto turístico de un nuevo modelo en nuestra región. Desgraciadamente, la ley no va a servir para eso. Pero hemos hecho los esfuerzos. Por ejemplo, entendíamos que el turista debiera de convertirse en el corazón de esa ley. El corazón de la nueva ley debía de ser el turista, que es la persona que al final, alrededor de ella, es la que da juego toda esta actividad. Y entendíamos que la ley recogía poco en los derechos y nada en los deberes del turista. Y hemos puesto dos enmiendas a la ley que, desgraciadamente, no se han tenido en cuenta. Y seguimos sin entender cómo es posible que este Gobierno no sea capaz de recoger la importancia que tiene el turista en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus deberes. Es verdad que la ley recoge, así un poco de lado, dos o tres derechos del turista, porque no tenía ya más remedio que hacerlo, porque hasta el propio Consejo Jurídico le había dicho que tenía que hacerlo. Pero entendemos que son innecesarios. ¿Qué problema hay de que al turista sea informado sobre las instalaciones que supongan algún riesgo y las medidas de seguridad adoptadas? ¿Por qué no es posible que la ley recoja esto? Derechos que tiene el turista de recibir de la Administración toda la información de los recursos, de participar, puesto que estamos con la transparencia y la participación. ¿Por qué se le niega a los turistas, a los usuarios, el derecho a participar a través de las organizaciones más representativas en todas las decisiones públicas que sean relacionadas con el turismo y que puedan afectarle? ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos que participemos las personas que tienen que estar? Se les niega ese derecho. Y al mismo tiempo que hay derechos, lógicamente, lleva consigo unos deberes. Por supuesto que sí, el turista también tiene deberes. Porque esta ley no recoge absolutamente ningún deber del turista. Pero es más, creo que es la única ley de turismo de todo el Estado español que no recoge absolutamente ninguno de los deberes que tiene el turista. Que también los tiene y que la ley debe de recogerlos. ¿Por qué? ¿Por qué nos negamos a que esto sea así? ¿Nos negamos porque no queremos reconocer los derechos? ¿Y al no reconocer los derechos nos vemos obligados a no reconocer sus deberes? Pues esa es la situación que nos encontramos hoy. En cualquier caso, cuando hicimos la enmienda a totalidad, el Grupo Parlamentario Socialista decíamos claramente que entendíamos que debía tener esta ley. Y en ese sentido han ido nuestras enmiendas. Decíamos, esta ley, a nuestro entender, debe de contener medidas de planificación y ordenación de los recursos. De mejora de la accesibilidad y que contemple las actividades turísticas. En ese sentido, de planificación y ordenación de los recursos, hemos puesto dos enmiendas. Una en la que pedíamos que la ley contemplara la elaboración de un plan general de turismo. Un plan general de turismo que debiera ser la base sobre la que se sustente qué queremos hacer con el turismo en la región. El instrumento básico y esencial para ordenar los recursos turísticos de la región de Murcia. En ese plan debía de ir un diagnóstico de la situación que tenemos, de las necesidades y los objetivos básicos, de las prioridades de acción, de la estrategia de desarrollo de turismo sostenible, de la ordenación de la oferta del turismo en el territorio, de la delimitación de ámbitos territoriales, de los criterios básicos, del seguimiento y de la evaluación. Además, un plan general donde tenga que escucharse a los municipios, a los empresarios, a los sindicatos, a los consumidores. Es decir, que esté todo el mundo ahí representado. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere el Gobierno dar este paso? El Gobierno lo sabrá. Otra enmienda relacionada con esto estaba en los marcos estratégicos para la ordenación de los recursos y las actividades turísticas. La enmienda 10.535, tampoco la han tenido en cuenta. Una enmienda que nosotros entendíamos y entendemos que es sumamente importante para ordenar de una vez por todos los recursos que tenemos. Y la ley debiera de contemplarlo. ¿Por qué nos negamos a que una ley importante no recoja este marco, este plan, que sería un marco estratégico? Porque aquí estableceríamos los criterios de implantación de nuevos desarrollos turísticos. No vale que la región esté desarrollando por un lado y por otro. Tiene que ser con unos criterios. Tenemos que evaluar las necesidades. La incidencia ambiental del modelo turístico. El turismo, el modelo, tiene una incidencia ambiental. Hasta los criterios para la implantación de los campos de gol de interés turístico. Eso lo tiene que recoger un marco estratégico para la ordenación de los recursos. ¿Alguien del Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular, me puede decir, si en la ley recogiéramos esto, en qué influye esto, en qué influye esto, para poner trabas, para poner trabas al desarrollo turístico? ¿En qué influye? ¿Alguien me puede decir, si la ley recoge los objetivos y ponemos la vista un poco más allá de nuestros propios ojos, en qué influye eso en poner trabas al desarrollo turístico? Nadie me lo puede decir, porque no hay ninguna traba para hacer eso. Otro de los objetivos que nos proponíamos era la de impulsar la cooperación público-privada. Entendemos que para el desarrollo de una región como la nuestra es fundamental que haya una cooperación entre las distintas administraciones y el sector privado. En ese sentido, hemos puesto una serie de enmiendas. Una de ellas, la 10.540, se refería a la definición de municipio turístico y la finalidad de su declaración. El argumento que se nos dio en la comisión fue que en la región de Murcia todos los ayuntamientos son turísticos. Pues bienvenido sea que los recojan en sus plenos, que hagan las actuaciones que se tienen que hacer y vayamos a esa situación. Ese sería el culmen de todo, pero desgraciadamente no es así, desgraciadamente no es así. Entonces, debiera haber un compromiso por parte de los ayuntamientos, porque no se trata simplemente que diga «yo soy un ayuntamiento turístico», no. Usted es un ayuntamiento turístico, pero tiene que reunir una serie de condiciones. No puede ser un ayuntamiento turístico y que cuando vengan los turistas se encuentren los cubos de basura o los contenedores de basura a rebosar plenamente a mediodía. No, no puede ser. Si eres un ayuntamiento turístico, tienes que realizar una serie de actividades encaminadas a que el visitante turista que recibimos perciba una situación distinta. Bien, eso lleva a un compromiso por parte de los ayuntamientos, un compromiso por parte de la Administración regional y un compromiso por parte de los empresarios. ¿Por qué no podemos impulsar esa cooperación? Yo no digo que a lo mejor estas enmiendas no fuesen las más adecuadas. Para nosotros lo son. Pero es que no encontramos en la ley nada, absolutamente nada, que potencie esa situación, esa cooperación que nosotros entendemos que es absolutamente necesaria. Otra de las medidas que entendíamos que tenía que tener la ley era la de fomento de creación de empleo. En ese sentido, también hemos puesto alguna enmienda a la propia ley. O algo que es sumamente importante y que lo recoge consejos que da el propio Consejo Jurídico y Económico y Social. Es estrategias de turismo sostenible. La ley no recoge ninguna. Es decir, estamos haciendo una ley después de tantos años y algo tan importante como es la sostenibilidad del sistema turístico. La ley no recoge nada. No es importante para la ley. Bien, hemos intentado una enmienda, la 10.536, donde se habla precisamente de eso, estrategia turismo sostenible en la región de Murcia. Donde marcamos una serie de objetivos, llegamos, pero la ley entendemos que debiera recogerlo. Bien, pues el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, en este caso la Comisión, entiende que no es necesario que la ley recoja estrategias de turismo sostenible. Es decir, vamos a una situación de que hoy o ayer, más bien, tenemos una gallina de los huevos de oro y que mañana no sabemos si vamos a tener gallina y, por supuesto, no vamos a tener huevos de oro. Esa es la situación que podemos tener porque no nos comprometemos, no nos comprometemos, no nos comprometemos en una ley en cuanto al futuro que queremos destinar esta región. Otra de las enmiendas que también lo recogíamos en nuestra intervención era el turismo específico. Entendemos que el turismo es algo general, pero que hay determinadas especificidades que tienen que recogerse. Porque no es lo mismo una actuación en turismo de naturaleza y rural que un turismo náutico, por ejemplo. Y entendemos que esta ley debiera de recoger programas, un apartado que hablase de los programas de turismo específico y tampoco los recoge. Algo que también nos ha preocupado mucho, nos ha preocupado mucho en cuanto al turismo. Tenemos unas ciudades, las grandes ciudades de la región, que tienen un potencial turístico impresionante, impresionante. Yo, como cartagenero que soy, siempre me gusta poner Cartagena, pero también lo tiene Lorca, lo tiene Murcia, lo tienen otras ciudades importantes de nuestra región. Lo tiene Yecla, lo tiene Yecla, efectivamente. Y, sin embargo, mes tras mes, año tras año, cuando nos fijamos en las estadísticas, en los índices de ocupación hotelera de esas ciudades con un potencial turístico importantísimo, nos quedamos poco menos que helados, con una media de ocupación hotelera anual por debajo del 30%. Y cuando hablas, cuando hablamos con los profesionales del sector, nos manifiestan su preocupación por el poco índice de ocupación que tienen sus hoteles. En algo estamos fallando, en algo estamos fallando. Si tenemos lo mejor, si tenemos lo mejor, los mejores productos y luego el guiso que hacemos no hay quien se lo coma, en algo estamos fallando. Pero, vayamos al meollo de la cuestión, ¿por qué no entramos en el turismo de grandes ciudades? ¿Por qué no recoge esta ley algo relacionado con el turismo de grandes ciudades? Pues no lo entendemos, pues no lo entendemos. Pero está claro que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno entienden que no hay que preocuparse por esa situación, que no es necesario que esta ley recoja nada de grandes ciudades, que es algo que se irá arreglando poco a poco, por sí solo, per se. Y per se, en el turismo, con la gran fuerza que tiene el turismo de nuestro entorno, per se no se arregla absolutamente nada. Per se, nada. Hay que poner… Yo ruego que concluya. Termino en seguida, señor presidente. Hay que poner las medidas oportunas, y esta era la oportunidad en esta ley. También hemos intentado actuaciones para potenciar la participación y la transversalidad. No entendemos el empecinamiento del Gobierno, con el apoyo del Partido Popular, de eliminar el Consejo Asesor Regional de Turismo, el principal órgano de participación de todos los colectivos, no solamente de los empresarios y de la Administración, no, de los trabajadores, a través de sus sindicatos, y de los usuarios, a través de las asociaciones de consumidores, más importante. ¿Por qué ese empecinamiento en eliminarlo, cuando todos sabemos que la mesa de turismo no es lo mismo, que es otra cosa distinta? ¿Por qué, además, si todos estamos de acuerdo en que, de alguna forma, el turismo es algo transversal, que afecta a muchos departamentos, eliminamos la comisión interdepartamental? ¿Por qué? Si el turismo recoge desde actividades muy diversas, desde el patrimonio, pero al comercio y el ocio, pero también el transporte, ¿por qué hay que eliminar eso? ¿Por qué? Pues no lo entendemos. El Gobierno tendrá su propia actuación. Yo creo que, en cualquier caso, esa es la situación que tenemos. Eso nos obliga a que, insisto, reconociendo que, cuando se hace algo, pues es difícil ir hacia atrás y que se ha pegado un pequeño once, pero que nos deja con un sabor agridulce, un sabor de que se podía haber hecho más, de que, en la región, un pilar importante, un pilar importante de la creación de empleo y del futuro de esta región debería estar el turismo, y que dejamos pasar los trenes, dejamos pasar los trenes, no los cogemos, y cerramos las puertas con un portazo al poder subterrítico de esta región. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Por parte del movimiento tiene la palabra el señor Pujante. Gracias. Gracias.